Bienvenidos a su informativo con género, espacio de nuestra casa informativa Telesur, en donde se escuchan las voces de mujeres, nuevas masculinidades, cuerpos feminizados, orientaciones, identidades y expresiones en su diversidad. Por acá les acompaña Marielis Fuentes, activista lesbo-feminista. Como cada semana, traemos la agenda informativa desde una perspectiva de género. Recuerden que nuestra señal www.telesurtv.net es el portal que les acercará a nuestra señal en vivo. Vamos a iniciar con un repaso por nuestros titulares. Ajed Tamimi, una joven de 17 años, se convirtió en símbolo de resistencia del pueblo palestino. Después de abofetear a un soldado israelí que invadió su casa, por lo que fue encarcelada por más de ocho meses. En esta emisión daremos a conocer los detalles tras su escarcelación. También, conmemorándose esta semana el Día del Orgasmo Femenino, hablaremos de autoerotismo. Esto y más en Congénero. Comencemos con la información. Una marea verde ha colmado las calles desde la víspera de lo que se espera ocurra en el Senado en pocas horas. No solo Argentina se mantiene a la expectativa. Las consignas por aborto legal seguro y gratuito han roto las fronteras. En varios países, hombres y mujeres se han pronunciado en apoyo a la lucha por la garantía de derechos reproductivos y la autodeterminación sobre si llevar a término o no un embarazo no deseado. Desde tempranas horas, la denominada Ola Verde ha empezado a tomar las calles, apoyando y pujando lo que esperan sea una decisión favorable para saldar una deuda histórica. El debate ha sido álgido y hasta el momento muy cerrado. Mientras se conoce el dictamen definitivo, varios senadores anticiparon su voto en contra. Ahora, personalidades del arte y del espectáculo en todo el mundo se han pronunciado a favor de la legalización del aborto, entre ellas, Susan Sarandon, quien desde Estados Unidos abogó por el derecho de las mujeres argentinas a elegir. A pocos días de que la Sala Constitucional de Costa Rica falle en relación al matrimonio igualitario, colectivos LGBTI se manifiestan para que la decisión del alto tribunal costarricense sea favorable a los derechos humanos. Esto nos lo cuenta nuestro corresponsal, Fernando Francia. Hace cinco años, Marco Castillo interpuso una acción de inconstitucionalidad en este mismo lugar para poder casarse. Hoy llegó a manifestarse con otros cientos de personas. Quería tener el derecho de casarme y que mi pareja pudiera ser mi heredero legal, porque la ley costarricense prohíbe la herencia entre parejas del mismo sexo. Y entonces eso es una injusticia evidente, clara y una discriminación absoluta. Tras más de 30 años de activismo, Marco sabe que en menos de 15 días la Sala Constitucional deberá resolver su acción y eso tendrá efecto para toda la población. Evidentemente que la resolución se dé, a los tres días queda firme y ya el registro tiene que inscribir ya matrimonios que ya se han presentado. Los juzgados penales tienen que quitar las denuncias penales que tienen contra las personas que se han casado o los que hemos hecho matrimonios. El Tribunal Constitucional anunció que dictará una resolución en los primeros días de agosto. Vamos a tener muchas parejas que por fin van a resolver su situación legal, que tiene que ver con pensiones, que tiene que ver con migración, que tiene que ver con protección de niños y niñas. Y si no, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, presionando para que la Asamblea Legislativa del paso. La población sexodiversa considera que la vía más probable sería la del Poder Judicial. Una ley en la Asamblea Legislativa no se vislumbra cercana. Lamentablemente, en la Asamblea Legislativa, la nomenclatura, la correlación de fuerzas no es muy buena para estos temas. Hemos tenido un claro retroceso, pero la sociedad civil, la gente que viene a manifestarse y los que están en su casa, evidentemente cada vez más se están apoyando. Para las parejas del mismo sexo, la lucha viene de muy atrás y consideran que está cerca de verla culminar. Está como culminando una lucha de muchos años, ¿verdad? Esto no es el único tema, pero es un paso más para una igualdad real ante la ley por parte de todas las personas. Son más de 25 organizaciones que convocaron a una manifestación en frente de la Corte Suprema de Justicia, esperando que en los próximos 15 días se dé un fallo a favor del matrimonio igualitario. Dicen que no es cuestión de que si va a suceder o no va a suceder, sino cuándo va a suceder. Fernando Francia, Téreo, Costa Rica. Vimos entonces la información destacada de la agenda de esta semana. Pasamos ahora a revisar lo que ha circulado por las multiplataformas web en materia de género. A propósito de que el pasado 3 de agosto se cumplieran 5 años desde que Uruguay aprobara el matrimonio igualitario, nuestra página informativa de Facebook Telesur publicó un hermoso video para celebrar 5 años de justicia con la comunidad LGTBI. Y en Instagram, a propósito de la discusión de la ley por el aborto seguro y gratuito en Argentina, el usuario La Calle Reclama escribe lo siguiente. Se nos fueron miles, seamos millones. Somos el grito de la que ya no tiene voz, que suene fuerte en todo el país sin fronteras. Ese fue nuestro primer recorrido informativo. Les recordamos nuestras cuentas para que se comuniquen con nuestro equipo. Recuerden, arroba Telesur con género y arroba Marielis Telesur. También nuestro correo, con género arroba Telesur TV punto net. Aprovechamos para saludar a todas y todos quienes semana tras semana nos dejan sus comentarios, sugerencias y aportes. De seguro para nuestro equipo es de vital importancia. Nos vamos entonces a una breve pausa. Al regreso seguimos con más de congénero. Hablamos de Ajep Tamimi, símbolo de resistencia palestina. Regresamos en congénero. Ajep Tamimi es un adolescente de 17 años. Su nombre retumbó en los medios hace ocho meses cuando fue encarcelada por abofetear a un soldado que agredió a su familia. Un caso que se hizo viral. Hoy en congénero hablamos de una mujer que se convirtió en símbolo de resistencia del pueblo palestino. Estas son imágenes del momento en el que Aek Tamimi, una joven de 17 años, que en diciembre de 2017 abofetea a un soldado israelí. Este había ingresado a la fuerza a su casa y golpeado a su primo en el rostro con una bala de goma. La rabia acumulada la llevó al punto de explosión. Se abalanzó sobre él para abofetearle. No es la primera y posiblemente tampoco la última vez que ella enfrente al poder cara a cara. Para Aek Tamimi, como para la mayoría de la juventud palestina que ha crecido entre la guerra y la muerte, el miedo no es una opción. La vida de la juventud palestina. Mientras algunas jóvenes podrían estar distraídas entre la moda y las redes sociales, Tamimi se prepara para luchar por la liberación de su pueblo. Después de encarcelada y acusada de ser una amenaza para Israel, ella, una joven sin más armas que su voz y su rabia, enfrentó a un representante de un ejército armado, captó la atención no solo de su pueblo, sino de los medios de comunicación internacionales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia del pueblo palestino contra la ocupación israelí. En su mirada se reflejan los horrores de quien a tan corta edad parece haberlo visto todo, excepto la verdadera libertad. Aek Tamimi fue sentenciada a 12 años de cárcel. Gracias a que su abogada logró reducir la condena, después de ocho meses en prisión, logra reunirse con su familia. Pero siente que su alegría no estará completa hasta no ver libre a todo su pueblo. Yo quiero ser un gobierno, para poder acceder a su voz de la ciudad y a su voz de la gente, y a su voz de la gente. Y me imagino que podría ser un futuro de la sociedad. Gracias por ver el video 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 Seguimos con más de Congénero Continuamos con más de su informativo congénero Gracias por ver el video Son defensoras de la causa palestina Durante años han sufrido las acciones de la potencia ocupante De ahí que aunar esfuerzos para la libertad de su pueblo Sea vital en los momentos actuales En el encuentro Cuando su familia fue expulsada de su tierra en 1948 Las féminas abogaron por un contacto más amplio Entre las organizaciones femeninas palestinas Y las existentes en el resto del mundo Para darle mayor apoyo al pueblo palestino Convocadas por la Federación de la Mujer Palestina en Egipto Las activistas que vinieron de Jordania Y algunos territorios ocupados También condenaron la ley Estado-Nación Judío Impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu Y aprobada hace algunos días en el Parlamento israelí Rasmia Ouda sufrió durante 10 años los horrores en las cárceles israelíes Hoy aboga por continuar la lucha en defensa de los más de 5.000 palestinos Que permanecen en presiones de Tel Aviv De los cuales casi 300 son menores ¡Suscríbete al canal! Apoyar el regreso de miles de familias a sus tierras ancestrales Es uno de los objetivos principales de estas mujeres Quienes reafirman las ideas de la joven Ajep Tamimi De que la ocupación israelí terminará Si continúa la resistencia de los palestinos Josbel Uyayín, Telesur, El Cairo Pasamos a otro tema Esta semana se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino A propósito de ello Hoy queremos definir en nuestra sección lenguantes El autoerotismo Atentos, atentas El autoerotismo es una práctica sexual que consiste en autoestimularse Entre las formas de autoerotismo La masturbación es una de ellas Para las mujeres el autoerotismo ha sido un tema tabú Limitando las posibilidades de autoexploración y placer Desde el pensamiento conservador La mujer debe esperar la obtención de placer desde el estímulo externo Además siempre dependiente del hombre o el falo Con la segunda ola del feminismo se comienza a quebrantar este pensamiento Y se crean los primeros círculos de mujeres para el autoerotismo En estos espacios ellas podían conversar sobre asuntos relacionados a la sexualidad Aprender a conocer su cuerpo y cómo éste respondía ante cada estímulo desde lo individual El autoerotismo permite mayor disfrute de la sexualidad Ya que ayuda a las personas a conocerse Una mujer o un hombre que conoce su cuerpo Será capaz de compartir este conocimiento con la pareja Mejorando la comunicación y la satisfacción en la intimidad Llegamos a la nota cultural de esta emisión En los Estados Unidos Betty Doxon ha dedicado su vida a explorar las rutas del placer sexual femenino En sus estudios da a conocer la importancia de la igualdad en las relaciones privadas Tanto como en las públicas Conozcamos un poco de sus propuestas Betty Doxon es artista, escritora y sexóloga estadounidense Para ella, la lucha por la igualdad de género comienza en el orgasmo femenino Es considerada una maestra de la masturbación y el orgasmo femenino Betty Doxon lleva a cabo conferencias y audiovisuales Donde pone en jaque al sistema de creencias conservadoras Que satanizan y castigan la sexualidad de la mujer Entre sus principales planteamientos Está el que una mujer es capaz de obtener placer por ella misma Sin necesidad de estímulos externos Para esta investigadora del placer femenino La cultura patriarcal es la principal responsable de los sentimientos de culpa y vergüenza Que algunas mujeres pueden experimentar sobre su sexualidad Como solución propone conservatorios entre mujeres Donde ellas puedan hablar sobre asuntos netamente sexuales Así como las prácticas sexuales autoestimulantes Que permitan el reconocimiento de las formas y funciones de los orgasmos Para una sexualidad más abierta y empoderada Y llegamos al final de esta emisión Les recordamos como siempre que todo nuestro material lo pueden ubicar A través del portal web www.telsurtv.net Compártelo, descarga y discútelo en familia Nos vamos como siempre con música esta vez de Julia Brutos El tema Gaza Hasta un próximo congénero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!